Es un paciente que llegó remitido de San Pablo, creo que era. El paciente ingresa por urgencia, se solicitan los anexos técnicos a Salud Vida, que era la empresa a la que él está afiliado. Está niega al servicio, dice que debemos remitirlo a su red de servicios. Pero, sin embargo, por las condiciones críticas del paciente, él se ingresa a la institución, se le comienzan a hacer la atención urgente, se le toma un TAC y se evidencia que la lesionas con compromiso de toda la masa encefálica. El paciente fallece a las 10 y media de la noche. Esta persona ingresa entonces con un disparo en la cabeza al centro. Sí, un disparo a nivel del cráneo, sí señor. ¿El estado ya del paciente era crítico? Crítico, crítico, completamente crítico. No se le pudo hacer ningún tipo de maniobra porque ya en la institución contamos con neurocirugía y el día sábado hicimos la primera intervención de los pacientes que tuvieron el accidente de tránsito y se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.